Año del 44, el 31 de mayo, nació Don Fidencio Núñez, en el rancho la congoja, ayudándole a sus padres, en el trabajo muy rudo, ahí se pasó su infancia, hasta en inviernos muy crudos, pero un día que se embaló, en las filas militares, y el décimo regimiento, en sus filas lo acogió. Y esta canción es para ti, primo mi decho, que Diosito te tenga en su santo reino. El décimo agua se casó, cumpliendo 26 años, con actos de aguas calientes, a siete hijos procrearon, y sus hijos Irma y Mario, Chayó, Oriel y Mimí, la vida en Blanca sí formaron, una familia feliz. Con veinte años en el eje, su vida se la entregó, en Chihuahua le sirvió, con todo su corazón. Por arriba en San José, con su familia feliz, amigo de todo el pueblo, la gente lo mira así. Diosito ya lo llamó, a sus setenta y cuatro años, su familia está sufriendo, y velándole su sueño. Y de hecho ya está en el cielo, dando cuentas al Creador, y está implorando por todos, nos manda su bendición. Gracias. 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 Gracias.